La Patria La Patria La Patria Hoy día es el día más triste para muchos de nosotros Tenemos muchos compañeros caídos, muchas familias sin justicia La muerte del presidente Allende nos afectó mucho Pero provocó lo que provoca hoy día Una reacción del pueblo y un reconocimiento a su labor y su tarea Él murió cumpliendo su deber Y nosotros también tenemos la sensación, tenemos el espíritu de cumplir con nuestro deber hasta el fin Nosotros conmemoramos la existencia de figuras políticas como Salvador Allende Que nos entregan un ejemplo de vida y un ejemplo de cómo hacer política En este Chile de hoy, donde los políticos están al servicio descaradamente de la clase empresarial Nosotros queremos rescatar la política al servicio de los trabajadores Yo pienso que lo que va a dejar el histórico Allende Fue una de las personalidades más importantes del siglo XX Un demócrata que dio su vida por la democracia y por los cambios Y lamentablemente que todavía sigue habiendo una derecha que sigue justificando La matanza, la destrucción, el golpe, la destrucción de la democracia Hablando de errores, hablando de algo inevitable Creo que durante los tres años del gobierno de la Unidad Popular Lo que hizo Allende fue entregar el poder de aquellos que nunca habían tenido el poder al pueblo Y hoy día el compromiso de reafirmar nuestra decisión de seguir luchando No solamente porque haya verdad, justicia, memoria Sino que porque también algún día podamos concretar el proyecto de vida Porque murieron nuestros compañeros Que era un Chile de justicia, de igualdad Un Chile con dignidad para todos los trabajadores Donde la educación sea gratis, como era antes Donde la salud sea gratuita y de calidad Y en donde recuperemos todos nuestros derechos y nuestras riquezas Que nos fueron arrebatadas por la dictadura ¿En tu juicio personal crees que va a haber justicia en este país en algún momento? No, porque hay un pacto de silencio Y mientras hay una derecha que blinde No toda la derecha, porque aparte que blinde esto Y que lo legitime y lo justifique, no va a haber justicia Lamentablemente Hay un sentimiento encontrado Porque mira, tuvimos 20 años en la concertación Que fueron gobiernos que tuvieron la posibilidad De haber encarcelado a todos sus responsables de los derechos humanos Siente que es de gobierno No solamente funcionan de gobierno Sino que también civiles, traidores y cómplices de tanto asesinato Y no hicieron absolutamente nada Y hoy día pretenden aparecer como blancas palomas nuevamente Es como el mundo del revés, insisto Los que traicionaron Los que asesinaron están gobernando Y el pueblo está encarcelado Mientras no exista un gobierno capaz De sacar leyes Que obliguen a aquellos que cometieron a las más Los más atroces crímenes en este país Creo que no va a haber justicia Porque la justicia ha sido cómplice De todos ellos No, hoy justicia no va a haber Y justicia no va a haber Porque desgraciadamente en nuestro país La justicia es una expresión bastante fea Pero se la pasan por la raya Esa es la verdad Hace 40 años que estamos esperando justicia Y todavía no pasa nada Yo tengo un hermano desaparecido Que murió O sea, no murió aquí Fue uno de los que se dio herido Herido y hasta el día de hoy No lo puedo encontrar Porque yo creo que la cobardía De los militares Ha quedado demostrada Digamos en estos 40 años Tanto por las cosas que hicieron Y por el silencio Que han aplicado ahora En estos años Que no han sido capaces de reconocer Son seres de una profunda maldad Que fueron capaces de hacer cosas terribles Y matar gente Que lo único que tenía ideal Es que puede uno no compartir Pero no se puede llegar al asesinato A la tortura y a la muerte Así que no sé si la justicia En esos términos Pero por lo menos Yo creo que va a tranquilizar a la gente Y a los familiares Que la sociedad Sepa la verdad Y que reconozca Que son unas aberraciones Imperdonables Injustificables Bajo ningún contexto Si era necesario o no el golpe Todo eso son justificaciones muy menores Yo creo que Las grandes de la meda Las pueden abrir solamente El pueblo organizado Y que siga luchando No hay otra posibilidad No podemos esperar nada Ni del cielo Ni de la moneda Ni del parlamento Solamente vamos a confiar En nuestras propias fuerzas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!